Carmen, juntos en el camino, tendemos la mano para... ¡Adiós, Ramos! ¡Ah, sí! ¡Ocho a ver! Contigo, Virgen del Carmen, juntos en el camino, tendemos la mano para servir a Chile. Nos preparamos entonces la Semana Santa, la misa concluye aquí porque ahora empieza la próxima, la reparación de la próxima misa en la Palabra de Santana. Al Padre Hernando, bienvenido a mi amistad, muchas gracias por acompañarnos. ¿Y la misa, Padre? ¿No? Bueno, por hoy es que sí. Ya, volvamos bien a casa y nos retiramos un poquito de silencio. Gracias.